Hola chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro hermoso análisis de Frijolito, Frijosemana. Amigo, muchas gracias por hacerte Patreon. Este es uno de dos análisis que nos manda el guachín. Y ahora pasó de jugar en la midlane, si no le entendí mal su email, a jugar a The Carry el guachín. Por las dudas corre Jimé, José, si estoy equivocado. Y en esta partida, en esta oportunidad, lo vamos a estar viendo en Platino 4 con casi 800 ranked jugadas en esta season. Con un 49% de porcentaje de victoria, valga la redundancia. Con Kaylin en este momento. Frijolito, Frijosemana, amigo, vamos a tratar de darte una manito en la posibilidad de lo posible. Y en todo como se pueda y donde sea siempre posible. Contra un Brand y una Kaisa, con un Blitzcrank de su lado, de su parte, asesinado, ceciado, mutilado y concretado el temita del guachín. Frijosemana, por las dudas, post, cualquier cosita, si tenés ganas de consultarme algo, preguntarme algo, preguntame. Es el momento realmente, o bueno, en cualquier momento de la partida, si tenés ganas de preguntarme alguna cosita. Me voy a tratar de concentrar sobre todo en los errores clásicos que sabe tener cualquier tipo de persona a la hora de jugar este rol. Bueno, por las dudas, si alguna persona en el chat de Twitch tiene ganas de saludar al chat de YouTube, este es el momento. Una cosita que te quiero recomendar. Nunca maxés la W al principio de la partida, salvo que sepas realmente que van a colocar algún tipo de CC. Tirás una trampita para zonear más o menos como acaba de pasar ahí. Pero si no, realmente no conviene. Siempre, normalmente conviene con la Q como para directamente empezar a aplicar Mafia desde el Early y empezar a clicar más fácil desde el Early. Les están saludando a todos los chicos de Twitch, a ustedes en YouTube. Si no te lo perdes en Twitch, por favor, todos los días de la semana, a la tarde, noche, siempre en twitch.tv barra Nick Daboom. Abajo en la descripción están mis redes sociales y acá, al lado, en esa ventanita, si lo alcanzás a ver, está mi Instagram también. Volvemos a lo que nos compete, a lo que nos interesa. Dando el leash desde el bush, muy bien. La pasiva te da el doble de stacks para el autoataque con crítico desde dentro de los bush, así que está bastante bien. Recordemos que a partir del minuto 1 casi 50 caen los primeros 3 crips, así que hay que llegar antes de eso para poder sacar los primeros 3 minions de la línea. Sobre todo si vas a recibir el primer gank de tu jungla del red, siempre está bueno dejarse pushear o baitear cosas, poder colocar el primer gankeo correctamente. Muy bien hecho de parte de la V y del Blitzcrank, pero se ve que no les alcanza el daño. Vas a tener que pegar el último básico y concreta. Perfecto, Frijo. Perfecto, bien ejecutado de parte de Blitz y de la V. Muy buena coordinación para ser platino realmente, me sorprende, pero muy bien, guachín. Muy bien. No, no es Frijo el rapero, es Frijo Zeman. Frijolito. La W es un muy buen consejo para todos los main Caitlyn, siempre está bueno dejarlo atrás de los creepcasters y no pushear la wave, sino solamente aprovechar el rango monstruoso de autoataque que tiene Caitlyn para zonear a campeones como Kai'Sa que tienen un rango mucho más reducido realmente que el tuyo. Siempre que tengas un support que pueda cesear a un rival, está muy bueno intentar mínimamente. Por ejemplo, si Blitzcrank entra de alguien, dejará una trampa al punto de donde vos sepas que va a caer el bichito que Blitzcrank agarró, cosa de que se encaje en la trampa. A lo mismo pasa con Thresh, con Morgana, con Nautilus, con Alistar, etc. Es una muy buena cadena de CC que se arma, gracias a la W de Caitlyn. Más también sabiendo utilizar la E para completar el combo completito de la W, básico E, Q al mismo tiempo y básico aumentado de la R. Reventás a alguien y lo finiquitas con la R. Kaelin se resume a literalmente cagar a básicos al rival y a no quemar manal o estúpido. Es muy importante eso porque cuando uno se copa utilizando, porque tiene bajos cooldowns realmente en sus habilidades, entonces uno se copa utilizando la Q, la E, sin más remedio y realmente te quedas sin manada al toque. Es un muy buen personaje, sobre todo cuando jugás en contra de personajes que son gap closer o que literalmente siempre te cierran distancias. Como por ejemplo Kha'Zix, Jax, está muy bueno para tratar de evadir el daño que te pueden llegar a pegar con la E. Kaelin en ese sentido es muy safe de jugar. Y tiene una muy buena fase de líneas. De lo mejor el nivel 1 es del juego, literalmente. Por ahora venís dominando bastante bien. Vamos a ver si podés mantener eso. Voy a correr esto que me molesta. Ahí va, ahora sí. Literalmente es cuestión de no dejar que te pokeen y dejar que Blitzhooke a alguien. No hay necesidad de que te expongas tanto al poke de Brand. Si bien ya está esto acá puesto, ese guard es totalmente irrelevante. Lo mejor hubiera sido dejarlo acá o ahí. Porque ya estaba el Kangrejin ahí. La Q, recordá que pega menos si atravesa los minions. Puede parecer un detalle tonto, pero muchas Kelly no lo entienden a eso. Vos sabés cuando juegan. También está muy bueno fijarse quién tiene más resistencias, quién tiene más vida y quién realmente te conviene matar primero y quién es más fácil de matar primero sin que te mate el otro. Por ejemplo, si tenés la posibilidad de reventar al Brand sin que la Kai'Sa te mate porque el Brand es más blandito, dale más al Brand nomás. También entender una cosa en particular es fundamental, no permapuchear si tenés ganas de que el Blitzcrank juzgue a alguien y lo puedan matar. O sea, literalmente no van a poder. Si Blitz, literalmente está parado acá tratando de juzguer a alguien, acá va a ser muy difícil que él le pueda matar a alguien. Sí, la E produce ralentización en la cual vos podés poner una W, aunque es jodido ponerla justo a tiempo. Después Q y después R, pero lo ideal es siempre dejar una E, que se coma la trampa, básico aumentado, he aumentado con el básico aumentado, más la Q al mismo tiempo que castear la E y reventás con el Burst de Kaylin. Pasa que literalmente Brand es el problema, acá en la línea lo está pokeando y pokeando y pokeando y pokeando, no lo está dejando hacer. Y Blitz no se pone en ningún momento a tratar de juzguer a nadie, re pesado, no lo dejan ser. Está a nada de morirse, literalmente, por más que tiene curar, esa E que no conectó, bueno, igual gastó flash y curar también. Lástima que la vi, no se percató de esto, están bajos de vida realmente, quizá te vas a quedar esperando a ver si la vi, termine el dragón y te termine ayudando, pero no creo porque va a estar complicado por el Kha'Zix, nivel 6 el Kha'Zix, nomás va a tener que dejar nomás la vi. ¡Oh my God, esa Q, amigo! ¡No, no! ¡Y trastabilla encima alrededor del dragón! ¿Qué está haciendo la vi? ¿Qué está haciendo la vi? Ok, la Kha'Zix se suicidó. What the fuck? La morición. ¿Qué le pintó la Kha'Zix? Acá ya deberías haber baqueado, no sé qué estás buscando, no tenés maná, no podés hacer absolutamente nada, vos no vas a matar a ese Kha'Zix, esto es una pérdida total de tiempo y te van a terminar matando. Ya te lo firmo, ¿eh? Totalmente... Innecesario esto, ¿eh? Peligrosísimo, innecesario. Estás perdiendo tiempo, ya está volviendo la cajetuda y vos todavía no baqueaste, no compraste, defendiendo el red, acá entregaste el orto, o sea, si hubiese sido un poquito de lo más alto ya te hubiese matado. Muy necesario, muy peligroso. ¡Y seguís sin baquear! ¿Qué vas a hacer? No tenés ítems, no tenés maná, no tenés vida. No podés ni meter la R. No, 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 no. No, todo bien con proteger el red, pero mirá la Kha'Zix a donde está ya. Vos todavía no baqueaste, perdiste un montón de tiempo, vas a perder una oleada entera y media de minions, dos oleadas de minions. Y placas de la torre. ¿Por qué? Porque no baqueaste cuando debías, todo por un red de mierda. Mirá, mirá esto. ¿Viste si llevó el red? Vos perdiste una placa y una wave y media, que equivale a casi 180 de oro. Por un red de mierda. Hay que entender cuándo hay que defender, cuándo hay que pelear y cuándo hay que retroceder simplemente, cuando uno no está perdiendo el tiempo. Eso fue una wave y media, perdiste. Pérdida total de tiempo y de oro y de experiencia. Casi un level entero perdiste ahí. La trampa la dejás muy lejos de donde Blitz hookea. Tiene que ser más pegada a Blitz. Adelante de Blitz tiene que ser la trampa. Apenas hookea Blitz tiene que ser adelante de Blitz. No tan adelante de Blitz, sino perfectamente adelante de Blitz. Ahí. No acá. Ahí. Sí, la Kai'Sa se deja agarrar por cualquier cosa. Olvídate. No. No. Ay, lo que duele esa W, chau. Lo que duele esa W, amigo. Creo que no te alcanza para el fin infinito, me parece. Sin mal, no me da la matemática. A ver. No me llegué matemática a marzo. No. Porque ya te bota nomás. El hecho de que te comas tan fácil la W de Brand simplemente sin utilizar la E, por lo menos para zafar de ese daño, me da a entender realmente de que te falta muchísimo combo de carry y muchísima realmente reacción a la hora de jugar y mucho, mucho, mucho falta con el tema del posicionamiento y el 6TP. En vez de correr en línea recta hacia atrás, podés correr hacia un costado y esquivar la habilidad también. Puede parecer tonto realmente, pero es mucho más crucial de lo que parece. Ricanización sobre el Brand. ¡No! 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 ¡Ay, amigo! Buen side step No tengas miedo De usar la E para ejecutar Bien, igual En realidad Usar la E de Kaylin Para esquivar la W de Brand No debería ser el caso Deberías poder esquivar la W de Brand Tranquilamente solo por el rango que tiene Kaylin Y moviéndote de un lado al otro Cosa que no te pegue Pero sí, teniendo en cuenta que también Si fuese un Brand un poquito más inteligente Estuviésemos un poquito más arriba de él O ya te hubieses asciado 25 millones de veces Ya poniéndote la W más la ejecución de la pasiva Con una Q o una E Y el desgaste De 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 la pasiva de Brand Con el fueguito Es fatal A pesar de todo y eso Va 5-0-1 ¿Qué carajo? No, no, no No, no, no No, no, no Yo entiendo que el Zinget sea un cáncer Entiendo que todos se lo hayan cruzado Y que sea el cáncer más cáncer de los cáncer Pero no hay necesidad realmente De sacrificar tu torre Para ir a defender una Tier 2 No, 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 no No, 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 no 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 Esto fue una pésima decisión, eh Entregaron la torre De bot Por nada La Tier 2 No caía Fue un cambio de línea Totalmente Sin fundamento Como dice Guido Casca Está mal Pero no está tan mal Pero en este caso Sí está Mucho, muy mal No había necesidad Realmente de derrotar así Tampoco ya está el heraldo Lo ideal sería que vayan midlane ahora Traten de forzar sobre esta torre Jueguen alrededor del dragón Tengan un buen midgame No entregues el culo en contra de Este asesino O este reventa ojetes Onda Si va 5-0-1 Y esto fuese una partida en high elo Ya se hubiese terminado el game Pero estamos lejos de que eso pase Porque la diferencia está En que los pibes que juegan en high elo Entienden a dónde tienen que estar Y entienden contra quién Quién tienen que pelear O contra quién tienen que forzar Y no se dejan sorprender por nada O no sé Yo habré visto mal Pero realmente Quizá Quiero voler un poco en la partida A ver En esa rotación Que hicieron No, sí La torre todavía estaba Sacrificaron la torre por nada Y no habían tirado la torre ¿Sí? Bueno Al margen de eso Terminó la fase de línea Vamos a ver qué hacen ahora Está bien, José Ya está Lo pasado, lo pasado está Vamos a ver si pueden sacar algo ahora Por lo menos la torre de medio Siguiente dragón Ay, ay, ay Nunca solo Nunca solo Nunca solo Nunca solo Por favor Por favor Nunca solito Siempre con tu equipo Siempre al lado de tu support Nunca solo No camines solo Por favor Por favor Te lo ruego Se meló la caca Se me cristalizó el sorete recién Por favor Brother ¿Estabas escribiendo Y se te escapó la curación? ¿What? Bueno, elimina a tres Recordá siempre que tirás la E Puedes tirar la Q también al mismo tiempo Se gastean a más habilidades al mismo tiempo Decí que no quemaste el flash Por lo menos Acá la Cassio debería farmear Vod o el Singed Y vos deberías farmear Miel Está por salir Nash El problema que tienen muchos De carry También el abuelo Es que les pinta Zarpadamente Splitear Constantemente Solitos Van y pujean Y después se los revienta Un Kha'Zix O un Jax Y dicen Jeje Jungla no ayuda O sea Jodido Está por salir Dragon Otro problema grave Que tienen los AD carries Realmente Es que dependen solamente Del trinket Para guardear Y no compran Guarsitos rojos No tenés idea La ayuda Que le da a tu equipo Con un Guarsito rojo Alrededor de un objetivo Como Dragon o Varón No tenés una noción Chabón Como siempre Termina fase de líneas Y empieza el Desorder Amigo No se puede mantener El 1-3-1 Si no Cada uno hace lo que quiere Y cada uno va A la línea Que se le canta La pija Literalmente Por lo menos Terminamos sacando el Dragon Tienen 2 de montaña Y por lo menos Están asegurando El Nashor Para más adelante Ya cuando tengas Tus 3 ítem Core Te vas a cagar de risa Ahora con Rapid Fire El Cannon Y el tercero Este otro Puede ser Phantom Si no a mi me gusta Mucho más Static También Pega unos críticos De la puta madre Lo ideal sería Ahora juntarse Y hacer siege Y controlando Que no hayan Esas cosas nefastas De la backline Buen flash Amigo Muy buen flash Muy buen reposicionamiento Muy buen reposicionamiento Un poco tarde Con la R Pero igual bien Muy buen flash Muy buen reposicionamiento Como la casa Les está yendo Un cachito a la mano No, pero pueden tirar Pueden tirar Está el Kha'Zix solo Lo lindo realmente De Kaylin Es la posibilidad De sediar Poner trampas Alrededor de la torre Que el equipo enemigo Quiere defender Y que realmente Kaylin castiga muchísimo Acá te tenés que estar Dando cuenta De que estás Totalmente Desubicado Hay una wave enorme Acá Tenés jungla acá Pero igual es peligroso Porque está el Kha'Zix Hay que saber Cuando retirarse Esperando el Kha'Zix Podrías ir a farmear Bot también Ya que estás tan cerca Topwatch Cero war rojos Pero bueno Lo ideal sería Ahora Splitear Mejor dicho No splitear Pushear top Directamente Tratar de cubrirse De los flanqueos Fakear un Nashor No está mal O sea En vez de esta Daga de mierda Te podrías comprar Directamente Un pincito Sería mucho más fácil Baitear el Nashor Así Realmente Mucho más fácil Uh Se la remandó La vi Uff Bueno 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 Estamos todos jugando Partidas diferentes Se ve Mmm Mira con la cara Que te mira Conan Ay 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 Lo roba Lo roba No se puede soñar No Ay Era una cuba Ahí amigo Dudaste La dudaste Podría aprovechar Y farmear eso Podría aprovechar y farmear eso también No te toma más de dos segundos Pero bueno Tercer ítem Más AD Que te vas a sacar Te vas a hacer ¿Te vas a hacer un ABT? Mmm Tarde igual Ya estás morido Qué desperdicio de esta pocha Un gata Tercer ítem No 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 Mira que se te he chupado Eh Pero no 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 ¿Qué pasa ? ¿ 그és Ah Ha Ah 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 No, a mí me parece que Filo Infinito está bien Me hubiese gustado otro ítem como estática Para hacer core en los tres ítems Que necesita Kaylin Saqueador de esencia No creo que hubiese sido mejor realmente Según mi humilde opinión De pete Todo hemos estado en esta situación En contra de un Jax hijo de puta Que no para de splitir un top lane Y un eficiente que no lo puede frenar Es insufrible amigo En el que vos sabés Que no importa que tan bien haga las cosas El Jax viene y te tira todo del otro lado del mapa Chabón Gada primero Gada de tercer ítem No está mal Maxiare después de Q No está mal Si te gusta la pija No está mal Ah re Ah no me dejan terminar de hablar Que ya me están diciendo Se Maxiare a W Acá realmente el tercer ítem no corresponde Porque estás desperdiciando oro Salvo que estés mega ultra feed Y estés ganando a lo estúpido Y tengas ganas de tener una última capa de protección Como para que no te revienten la cabeza No me parece correcto O sea Les reitero Esto es por experiencia Más que nada O simplemente por Ver a Kaylins Que la rompen en solo queue Y veo lo que se arman Y en el orden en que se lo arman Y eso afecta mucho El desarrollo de la partida Me parece hiper innecesario El Gada Cuando venís perdiendo Necesitas más DPS Chabón No No realmente la posibilidad De sobrevivir Si ya de por sí Tenés buen pil Al lado tuyo No deberías tener problemas Y el Gada Vas a revivir Y te van a matar de nuevo El toque ¿Me entendés? O sea Gada de tercer ítem Me parece un error a mí Salvo que vengas ganando Muy zarpado Ustedes me lo pueden discutir Si quieren Pero realmente No me parece correcto Un tercer ítem core A ver Capaz que estoy equivocado A ver Dejame ver Dejame chusmear Porque esto es lo que yo he visto Últimamente en solo queue Si mirá Essence River Phantom Tiene runas Essence River ¿Dónde ves un Gada? Acá El bailarín Con la supervivencia Que da Con el escudo asqueroso Que da Está buenísimo No necesitas invertir En un Gada Y pegás mucho más Realmente Que teniendo un Gada Complicadísima la partida Y ahí va el Guardian Angel Te lo sacó el support ¿Flash? No Riperoni Quizás saqueador Rapid Fire Cannon Infinity Y Phantom Y a lo sumo un Gada Y después penetración De armadura Quizás si te sobra Un espacio Pero Igual esta partida Aunque te hubieses armado Perfecto La perdían lo mismo O sea Simple como eso El Jax era un monstruo El Kha'Zix Superó completamente La vi No tenías Absolutamente chance De hacer nada Si ven Kevin es fuerte Solita Contra 5 No puede A veces Simplemente No puede hacer nada Como siempre Mi nombre es Hijo del Bumba Y nos vemos Lidia